Que te digo, que te digo, que te digo Que te digo, que te digo, que te digo Que te digo, que te digo, que te digo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Saludos para Rocco Navarro hasta Nueva York Saludos para Rocco Navarro hasta Nueva York Saludos para Rocco Navarro hasta Nueva York Saludos para toda la banda Disco Loca Todos los discolocos de Valle de Chalco Parte de Rocco Navarro Saludos hasta Zapotitlán, Tláhuac 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 Saludos para mi buen amigo Daniel Ángeles Para Mar Fernández, bienvenidos Para Yolita Hernández, bienvenida amiga Para Daniel Ángeles y el sonido Edgars Y toda la bandota de sonidos Shady Yolita Hernández, bienvenida 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 Para mi amigo Gustavo Bernardino Vara Para Richard, bienvenido Y mi amiguita José Mendoza Gracias por ver el video 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 Saludos para El Conejo y toda la banda del Molinito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 RONNY 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El es para ti, DJ Fastic El es para ti, DJ Fastic El es para ti, DJ Fastic